¡Ay! ¡Ay! ¡Estos son los secarios! ¡Nota! ¡Hey! ¡Live Music! ¡Y si te pa' que perree, perree y no flaquees! ¡Y si te pa' para abajo! ¡No disimula, le gusta que la miren! ¡Y si te pa' para abajo! ¡Y si te pa' para abajo! ¡Y si te pa' para abajo! ¡Ese bulti rajo con el cacho majo! ¡Tu perfume fue lo que me atrajo! ¡El amigo conozco el atajo! ¡Para irnos directos a los tres! ¡Vamos a encender! ¡Te quiero comer! ¡De tu agua quiero yo beber! ¡Un ratito te voy a entretener! ¡Que soy mamita, tu sicario! ¡Mantándola con diario! ¡Y si te pa' para tu legendario! ¡Leones pa' empezar son empresarios! ¡Hey! ¡Sicario es la manera pa' trabajo! ¡Down, down al suelo! ¡Todo el mundo es instruido por la calle! ¡No quiero entrar en detalles! ¡Si la saca, tira y dame! ¡Voy a causar un derrame de petróleo! ¡Te habla el notorio! ¡Hey! ¡Cierto, cierto! ¡Empecé hace tiempo! ¡Sicario! ¡Hey! ¡De esto, de esto! ¡Empecé hace tiempo! ¡Para, para tu poder establecer un flow como no está! ¡Tienes que nacer autista! ¡Yo soy un artista! ¡No decía falta en tu entrevista! ¡Sicario! ¡Yo no quiero escuchar más de lo mismo, oíste! ¡Sicario! ¡Nosotros somos los que estamos matando ahora! ¡Sicario! ¡Ay! ¡Flaco! ¡Sicario! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Hey! Desde la casa del león, salí suelto pa' ustedes. ¡Ahí! Voy a ser de aquí, si puedes. Yo vine para darte toa y no hay merena. No hay quien parea a mi combete. ¡Sale así medio loco, charlatán! Obligado, por eso conmigo se van. ¡Vamos allá! ¡Hey! No lo conoces tanto y dime tú, me responde. ¡Déjate porque no se te esconde! El killer, el matador, te choteo sin empresario. A diario seguimos brincando a varios. Y en la calle se corre el comentario. ¡Se acercan los sicarios! ¡Shot! ¡Gellow Star! Tiene una clase de notas, bata abajo no registra. Rista de mujeres por caer listas. Ando con un combo de leones y sicarios de varios. Somos todos, no seas masoquista. Busca lo que quieras, vela como se te cumple. Simple como quitarle un niño un dulce. Luce bien con esa mini. Fili tengo yo pa' arrebatarte bien chilling. Más su gamba me las amoñas, verde. Distro, que entre tanta nalga se pierde. Tú te lo pierdes. Si no te tiras, retírate. Tírate y te mate. Solido la espalate. Somos los sicarios. Ahora nos fuimos pa' trabajo. Reconoce, el mundo sabe que yo no relajo. Demasiado de muy suelto y loco pa'l carajo. Lo de nosotros, música, perreo y cascajo. Te voy a dar un paseíto pa' allá abajo, guayeteo. Si se dejan llevarlas en cajo. En el grajo. La chinita le exprimo los gajos. Ja, 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 ja. Yo soy el sicario. Pa' las mujeres buscándome aceteo. Todos los fines de semana en el discotequeo. Todos los perros en el campombeo. Los que rocaban no están que ni los veo. Te pa' la calle, cacerío y los barrios. Que se rompan las bocines, los radios. Reconocido Julio Huertio como el warrior. No se me envuelvan, que llegó el sicario. Que se rompan las bocines, los radios. La calle se activó, ese odio está pendejado. Ya no son los tiempos de antes. Tu mundo quiere fregar, brillar. Juntos diamantes, janguear con los malianes. Andar, pistoleados, disfrazados de cántel. Aprende de mí primero. Si tú quieres buscar un poco de peso, dinero, dinero. Mi meta es lo que quieras. Como una onza de coca, un poco de becución. Pa' que tú suda un poco la nota. Mi táctica muy simple, baby. Déjame decir tu poco agua en la olla y después nada más. Deja que se seque la tapa pa' quien deje la blanca amarilla y también la chinita. Aprende a caminar, no sé otra víctima. Te metiste con el jefe. Un arsenal de juguete y no son deberes. Si te mueves, te mueves. ¡Sicario! 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 ¡T и Jay Yang. ¡Dprechster, Mr. Green. Este! Para qué pedir, pedir. Que se rompan la bocina en los radios. Estos son los Sicarios. Y'all motherfuckers no? Y le dan la bala, ¿sabes? Como Murder Rock Así son, así se vive en la calle La confianza aquí no corre, no se vale Murder Rock La prisión que ciega, gente con metales y modales Y le dan la bala, ¿sabes? Los tiempos cambian y más fuerte todo se pone Tomar malas decisiones perjudica tus acciones Vos con él hay por montones Con disfraces de ratones Lambones que sueltan lágrimas cuando el cañón les pone Te los come el pueblo vivo, mutilando a buscadores La verdad, nadie la sabe Estaba al cielo, es imposible Humillarte cuando la acción personal es muy visible Increible ver tu propia sangre lastimando a madre Ahora corre por abusador Traidor, tu muerte adelantaste Cagaste el plato donde comía y te embarraste Cortaste la mano que te ayudaba y te quedaste El miedo te mata, mátate, te dice a ti la muerte Abusador, traidor, tu muerte adelantaste Cagaste el plato donde comía y te embarraste Cortaste la mano que te ayudaba y te quedaste El miedo te mata, mátate, te dice a ti la muerte Murder Rock Así somos, así se vive en la calle La confianza aquí no corre, tú se vale Somos Murder Rock La ambición que ciega, gente con metales y modales Se le da la bala, sabes Somos Murder Rock Así somos, así se vive en la calle La confianza aquí no corre, tú se vale Murder Rock La ambición que ciega, gente con metales y modales Se le da la bala, sabes And you can find me in the block, man It's our D, W, fresh kicks, white tea One and four with poverty Si me quieres muerto, papi, ya tú sabes, estoy aquí You need some shit with a banana clean para parar, mami No te vayas a confundir porque tú crees que tienes cortes y no cedes, tú no puedes morir Odio loco, papi Papi con el loco, papi De la JZ Desde mi crecimiento, la calle siempre me ha inspirado A veces yo pienso que el diablo a mí me ha contratado 24-7 al plado, sigo joseando, huelequina en el barrio, el cacerillo controlado Cuando están, los que se creen que son matones, realidad de la vida, lo cataloga lambones Cuando están, los que se creen que tiene cojones, la hora es la verdad, no saca rica ni responde Murder Rock Así somos, así se vive en la calle, la confianza aquí no corre, tú se vale Somos Murder Rock La ambición que ciega, gente con metales y modales Se le da la bala, sabes Como Murder Rock Así somos, así se vive en la calle, la confianza aquí no corre, tú se vale Murder Rock La ambición que ciega, gente con metales y modales, se le da la bala, sabes Es el que los top, la película, con DL, FLO Y ya tú sabes, que no se pide, Omar, aplastando, claro Black Lion BH, papi, estos para todos los maliantes, todos los títeres La Perla, todos los gunters Black Music, estos son los sicarios DJ Young, Mr. Green y Dexter Los asesinos verdaderos Los reales, los matatanes No pueden competir, baby Retírense Tecster, Mr. Green Tequila no te sepere Tecster de viernes hasta jueves Por pa' que tarde no jueves Mírame si es que te atreves Tequila no te sepere Tecster de viernes hasta jueves Por pa' que tarde no jueves Mírame si es que te atreves Se nota que te aguanto mal Que te sepa que hacen Llegante mal Te voy a apoyar El piel calentando Suavecín que te vaya a quemar Que tu apenas está empezando Que el bajo al mambo Que me tiene sudando Perreando Volví a hacer el combo Y culipandeando Dame de ese canto Déjeme probarlo Que si me toca yo te toco Mírame si es que me toca Mírame si es que te atreves Ay-ay. Ay-ay... Que, lyadme, ey-ay. Que, lyadme, no desesperes, Whatever. Estoy viendo hasta jueves. O-e-oh. Por! Por! Tu で traté Y no puede. Pero, y-oh. Continuando, que, lyadme, no desesperes. She licenses, Whatever. Estoy viendo hasta jueves. O-e-oh. Por! Por! orchestrate Y no puede. O-e-oh. Iráme, si es que te atreves. āmac, awaiting a Mercedes. Pelleas Potitzi Teatresol. Con la puma y hoteles Que a mí me vaya si le saco los cheles Tranquilita, mamita, no te desesperes Más tengo dos o tres papeles Pa' correr la cuenta y darte lo que tú quieres Hágame el favor y usted peleando con pene Y dile a tu papito que te regresó el jueves Negra cuanta, corre por la mía Mira, ya levanta, veo que está lucida Sí, negra cuanta, corre por la mía Ya levanta, veo que está lucida Guayándolo, tranquila, no te desesperes Guayándolo, que toque viernes hasta jueves Por más que trate no puede Mírame si es que te atreves Guayándolo, tranquila no te espere Guayándolo, que toque viernes hasta jueves Por más que trate no puede Mírame si es que te atreves Los sicarios Yo, los sicarios JT, Maxima, desde Ponce, Puerto Rico Los sicarios Blacko, Fanon De nosotros, Juan Jajajaja Guayándolo, guayándolo Lady Guayándolo 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 En verdad Yo sigo caminando Y me he dado cuenta que el camino es largo Yo llevo tiempo en esto Toco puertas, puertas se abren Otras se cierran Amigos se te viran en contra Te tiran para poder sobresalir Pero Esto es una competencia A ella no les conviene que yo suene Pero yo sé que mi tiempo llega Y En verdad Si supieran Si supieran Cuanto tiempo Yo esperado Este momento Poder hacerme famoso Y mirarlos a la cara Que se supone Que Callao me quedara Por miedo A que un bobo De esto se apagara Yo vengo de donde Bocas puertas se abren Y muchas se cierran Por el miedo De cantantes Él quedó a competir En el libro Donde dice La vida te da sorpresa También dice Que la vida Llega llena de tristeza Que si fueran una bala Yo sería una granada Si son la revolución Yo sería el Che Guevara Si ellos son compositores Yo sería Gusti Lara Entonces porque actúan Como si lo necesitara Yo soy el mismo El Che Guevara Tu flow Yo soy el mismo Que hace que tu letra Suene bien ridícula El mismo Y ando ready Tu lo sabes Yo soy el psycho Que hace que se rompa El tape de tu película Yo soy el mismo El Che Guevara Tu flow Yo soy el mismo Que hace que tu flow Suene bien porquería El mismo Y ando ready Pa' to Yo soy el psycho Que hace que entiendes Tu y tu compañía Son miles los que me han oído Miles los que sorprendí Son miles los que se ofrecieron Y ninguno está aquí Me tienen miedo Se fueron cuando me oyeron Como Judini Y desaparecieron Se olvidaron Que la fama Era como un amor pasajero Mucho te amo Te adoro Yo te quiero Y después hasta luego Que un día Te llena el corazón De alegría Y al otro día Te lo llena de agujeros Ahora está contigo Puede que conmigo mañana Es como un fleje barato Pasando de cama en cama Posición en posición Buscando a quien envolver Ya envolvió A muchos Que ahora no se deja nivel No les conviene Que suene Yo estoy a otro nivel Yo jugando monopole Y ustedes Al esconder Yo soy mejor Que todos ustedes Y esto soy el terror Demasiado superior Dale Echa un saco rojo Yo soy el mismo El que opaca tu flow Yo soy el mismo Que hace que tu letra Suene bien ridícula El mismo Y ando ready Tú lo sabes Yo soy el saco Que hace que se rompa El 30 de tu película Soy el mismo El que opaca tu flow Yo soy el mismo Que hace que tu flow Suene bien porquería El mismo Y ando ready pa' to' Yo soy el saco Que hace que siempre Tú y tu compañía Por más que lo nieguen Ellos saben que Yo soy el saco Que hace que siempre Tú y tu compañía Ok Y ando ready pa' to' D&B Records En el high class El musicario Ellos saben que Yo soy el saco Que hace que siempre Tú y tu compañía Y ando ready Tú lo sabes Tú lo sabes Mi hermano Ok Yo sigo caminando ¿Me entiendes? Caminando Caminando Que ya no regresas, no vemos que ya no vienes, ¿será que yo me andas? No es un minuto de fiesta en aquellos momentos, en que la vida tenía sentido Pero te me has ido, pero ahora no te importa nada, porque me destruas en la cara Si yo no logro olvidarme de ti, ¿por qué vivir más? ¿por qué respirar? Si yo no logro olvidarme de ti, ¿por qué respirar? Si tú no estás ¿Será de tres, cuatro paredes? Que ya no regresas Diga por qué ya no vienes, ¿será que no me andas? ¿Será de tres, cuatro paredes? Que ya no regresas Diga por qué ya no vienes, ¿será que no me andas? Esto es como un mundo sin cielo y sin mar, sin ti ya la luna no quiere brillar Eres la estrella que no puedo alcanzar, eres mi deseo y hoy quiero volar Acércate a mí y te diré, todo lo que siento por ti mujer Voy a enloquecer si no estás aquí, me mandé todo lo que no quiero vivir Comprate, mujer, no fue mi intención, porque es que con poco esta dedicación Espero, si un sueño quiero despertar, si fuiste tú la que me enseñó a jugar Si yo no logro olvidarme de ti, ¿por qué vivir más? ¿por qué respirar? Si yo no logro olvidarme de ti, ¿por qué respirar? Si tú no estás ¿Será de tres, cuatro paredes? Que ya no regresas Diga por qué ya no vienes, ¿será que no me andas? ¿Será de tres, cuatro paredes? Que ya no regresas Diga por qué ya no vienes, ¿será que no me amas? Diga por qué ya no regresas 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 Lo siento, estoy vivo a esos peles, pendiente a mi, bye, bye, bye. Te vamos a matar. Ten en fangao, ven a tratar pa' otro lao, te pasamos cien millas por lao. Sofao, ya los veo desorientao. Y pa' serte claro, sucio ya los noto' pagao, los noto' arrochao. Y soportan, vente a chamatitos que andaban pelao. Ahora en la torta se ven pegao, papi ya. Pa' que sepas, estamos acelerao. Así que cámbiame, separe, mamá, pa' un lado. Yo le doy lo que le toca, a todo aquel que se enfoca. Ninguno me desenfoca, no me hagan cerrarle la boca. Yo le doy lo que le toca, a todo aquel que se enfoca. Yo no me desenfoca. Y que amigo no me cele, no fiendan contigo a esos peles, pendiente a mi, bye, bye, bye. Y que me voy a matar. Y que amigo no me cele, los que andan contigo a esos peles, pendiente a mi, bye, bye, bye. Y que me voy a matar. Toda la gata, toda la mirada en encima. Desde que tiene la batuta de tu nueva ronda. Y no te pongas, me apago con tu mismo flow. Bla, 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 bla. Y no se me enfaden, ni se desvalen. Y yo de mi laden, conmigo no salen. Y me ven y saben. Yo evoluciono diariamente. Joel y Randy. Joel y Randy. Dexter y Mr. Dream. Suelto. DJ Young. Estamos así le cruzando. Estamos sacando a que ese bocó, yo y falló, la vida no la dio. Mire amigo no me cele, no fiendan contigo a esos peles, pendiente a mi, bye, 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 bye. Mire amigo no me cele, no fiendan contigo a esos peles, pendiente a mi, bye, 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 bye. Y usted sabe, no hay que decir nada, todo está demostrado. Que si no me voy a decir nada, no hay que decir nada, no hay que decir nada, no hay que decir nada. A ver de tu larga que viene, brotándome en la pena que viene, no puedo estar sin ti, dale mandato un mensajero y me siguen, no puedo estar sin ti. Yo me doy tu par de besos, podemos matar un pa' de cien. Tú me entiendes, buqueado, nunca loco, enamorado, metiendo, bien, buqueado, nunca loco. Enamorado, 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 enamorado. Dale, 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 me doy una pa' seguir pa' la luna, se baña y se perfuma, se dio un baño de puma, de ve en cuando puma. Mucha pechuga, pescado y cuando desayuna pa' integrar la luna, ese es mi modelo, yo no quiero más ninguna. Me tiendes, buqueado, nunca loco, enamorado, metiendo, bien, buqueado, nunca loco, enamorado. Ella es, modelito de revista, se deja total, pa' que no la pierdas de vista. Si la ves, cuéntale que me tienes juqueado, enamorado, desde la primera vez que me paso por el lado. Enchulado, enviciado, le doy todo lo que tengo y si no tengo lo consigo, aunque tenga que pedir prestado. No puedo estar sin ti, lo que pasa es que yo la entretengo y ella me entretiene. No puedo estar sin ti, ahora eres tú la que me tienes, cortándome las venas con yenes. No puedo estar sin ti, dale, mandame un mensaje, dime si vienes o no. No puedo estar sin ti, yo me guste un par de pesos, podemos gastarle un par de cienes. Me tienes, buqueado, nunca loco, enamorado. Me tienes, buqueado, nunca loco, enamorado. Yo, 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 flow, flow, ñejo, cálmate, pa' los sicarios, matando la liga, ja. Pa' que alimente tu mente, yo. No trates de evitar este ritmo, no se puede, no se puede, yo, no se puede, ja. En el flow, ñejo, cálmate, PR, New York, Miami, los sicarios, yo, ja. Suena la play, yo. Que ellos quieren de mí. Que me vaya corriendo pa' que le deje el chocco a ellos. Que ellos quieren de mí. Un panorama bonito pa' que me hagan la vida cuadrito, man. ¿Cuál es tu fronte? Y tú es el corte. ¿Qué te crees que me vas a ganar mi palo? Usted no sabe qué hacer. O que te compre fusiles. Trota y hasta misiles. Si me apunta dispara. No esperas que te tire. So show it up, man. Tell me what you gonna do. Si me van a tirar, no me llegan a correr. Que los voy a coger y les voy a meter. ¿Qué te crees tú? Somos Duel y yo. Más ni que cast. Oh, oh. Tráeme herramientas. Treinta, treinta. Impotentes, cuarenta. Cuando estos puercos se metan, meterles como setenta. Porco no me aguante. Asegurarme. De que los tiren al piso y no se levanten. Que ellos quieren de mí. Que me vaya corriendo pa' que le deje el chuzco a ellos. Que ellos quieren de mí. Un panorama bonito pa' que me hagan la vida de cuadritos, man. Que ellos quieren de mí. Que me vaya corriendo pa' que le deje el chuzco a ellos. Que ellos quieren de mí. Un panorama bonito pa' que me hagan la vida de cuadritos, man. Me apuntan con rifles, pero no me tiran. Me acechan en casa, pero no me atrapan. Que diablo, ellos quieren que el discanto me vaya. Pero no. Ya pa' o no. No me van a sacar. Me han neboleado, fronteado. Pero que en cerca no han cruzao. Que cuando les tire puede que no vire, puede que los deje pegao. Pues llaman a casa, me tocan la puerta buscando la vuelta. Pues quieren la tregua y yo me arreglo. Los tengo cagando colao. Se me han tirado, enmascarao. Un par de carros tintiao. Los comentarios de esos bobos me tienen envenenado. Piensan que me tienen setiao. Me copia, playo. Fuerte y clara de la azotea, hola. Yo, el portaje con playo. ¿Qué es lo que ustedes quieren de nosotros? ¿Quieres de nosotros aquí? ¿Es lo que es? ¿Es lo que es? Sicario. 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 Que me vaya corriendo para que le teje, yo estoy a ellos. Hey yo. Dale. Dale. Yo soy yo. Dale. Ahhhh. Música 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 Nada más te vela, tú sabes que, tú sabes Que ella es una sicaria Sicaria Nada más te vela, tú sabes que, tú sabes Que ella es una sicaria Una sicaria Y si te cojo mi ambiente, tú te pones agradable Si te digo lo correcto, tú te pones amigable Hello my name, mi sicario Tú sabes que yo lo hago a diario Primero juego con tu mente, pa' ganarle tu atención Y luego te enamoro con un poco de reggaetón Y haz lo que tengas que hacer ¿Dónde lo pongo mujer? Nada más te vela, tú sabes que, tú sabes Que ella es una sicaria Sicaria Y si te cojo mi ambiente, tú te pones agradable Si te digo lo correcto, tú te pones amigable Hello my name, mi sicario Tú sabes que yo lo hago a diario No hay sitios en difícil pa' ganarle tu atención Tú sabes que eres fácil, sicario en la noche soy No te equivoques y no te desenfoques Una por el día y cuatro por la noche Nada más te vela, tú sabes que, tú sabes que ella es una sicaria Sicaria Nada más te vela, tú sabes que, tú lo sabes Que ella es una sicaria, con su cintura se saltó en el baile de ellos se sobró Tienes que pegarla con una mala intención, haz lo que tenga que ser Donde lo pongo mujer, y si te coges mi ambiente tú te pones agradable Si te digo lo correcto tú te pones amigable Hello my name is Sicario, tú sabes que yo lo hago a diario Nada más de verla tú sabes que, tú sabes que ella es una sicaria, sicaria Nada más de verla tú sabes que, tú lo sabes que ella es una sicaria, sicaria Nada más de verla tú sabes que, tú sabes que ella es una sicaria, sicaria No se equivoquen Niñate desde un poquen Sicaria Mi lenta Like music Dexter Disagree Un cano La tontura El león de la riasura El incomparable Yadiel Faye Que pone la presión Los sicarios Dembow music Tranquila Déjate llevar Que tu cuerpo me tiene loco Y ya no puedo aguantar Las ansias De quererte llevar A un lugar donde estemos solos Y nadie nos venga a molestar Porque tu me tienes loco, 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 loco De mirarte me desenfoco Solamente dame un poco Ay, porque tu me tienes loco, 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 loco De mirarte me desenfoco Solamente dame un poco Ay, dame un poco De eso que tienes que tanto tu escondes Yo solo te tienes loco, 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 loco dame un poco, ay porque tú me tienes loco, 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 de mirarte me desenfoco, solamente dame un poco, porque tú me tienes loco, de mirarte me sofoco, yo me erizo si te toco, solamente dame un poco, tú eres una cosura, me encanta tu cintura, tú eres candela pura que me lleva a la locura. Solo dame la oportunidad, de hacerme dueño de tu piel, entonces mami vas a ver, que te va a gustar. Y yo te olvido, que te llevo, que tu cuerpo me tienes loco, y ya no puedo aguantar las distancias, de quererte llevar, a un lugar donde estemos solos, y nadie nos venga a molestar. Flaco, estos son los sicarios, el león de Radio Azul, Yadiel, el incomparable, ingeniero, calidad musical, tú sabes, que nosotros somos otra cosa, el tsunami, jajaja, fake, el que pone la presión, dicen, dembo, music, mami, yeah, tranquilo. Solo dije, que voy ahora en la orilla, porque vengo a la milla, soy el león, y a salgas del medio, tú sabes, los sicarios, que yo soy, el incomparable, tranquila, oh, music. No vengas a vender el DREAM, RUBOY SISCO, ¿cuál es el DREAM? Baby, no vengas a vivir, inventar con ese barbo, y no es fácil, solo con mirarte puedo ver tu sentir. Y a ti que quieras violento, y yo no miento, se te acaba el aliento, y mueres lento, ahora grita lo siento, y no hay perdón, tu nombre está en una lapida de cemento. Eres Poloal Cristal, ya sé por dónde vienes, ese es tu intención, que eres para la TARCAM, Poloal Cristal, ya sé por dónde vienes, ese es tu intención, que eres para la TARCAM. Poloal Cristal, ya sé por dónde vienes, ese es tu intención, que eres para la TARCAM. Poloal Cristal, ya sé por dónde vienes, ese es tu intención, que eres para la TARCAM. Y por estar haciendo amenaza, la muerte corre ahora donde estoy, cada día más avanza y luego te cansas, ea, cierra los ojos y aquí llega la MATA. El sicario, ahora va a pasar por un calvario, esto es serio, y del barrio, iba para la TARCAM. Le voy a dar todo lo que me piden, le voy a dar todo lo que me piden. Eres Poloal Cristal, ya sé por dónde vienes, ese es tu intención, que eres para la TARCAM. Poloal Cristal, ya sé por dónde vienes, ese es tu intención, que eres para la TARCAM. Just a tell em a boys, dem link shot on me bull, rock a bam bam, ye ye run shot, and ye run free de bull, les blas que me cast off, boy, crime front, and disco, that's why in six feet, and daddy grow. Me just a host and see, can't find, and dem killer, I a give in des bolas, when I pull the trigger, son, we se ho. Do a save you, when you go to sleep at night, bad boy, got you in a slice, we se ho. Do a save you, when you go to sleep at night, disco, boy, got you in a son, boy, a me best, if you don't see, take me, no, take no rest, boy, yo, a test, you get a wall in a yes, if you're this, I'll see you, when we'll blow, fire a shack, no, stop, put a tag in a yo, to ya, ver, fly. El Polón, Cristal, ya sé por dónde vienes, ese es tu intención, que eres para la TARCAM. Polón, Cristal, ya sé por dónde vienes, ese es tu intención, que eres para la TARCAM. Yeah, Remo, Oriaga, Raco, este es mi record para que explique a esta gente que... Los sicarios no es fácil, esto no es fácil, baby. Yeah, vívanse en la película, los sicarios, es el que los da. Life Music. Azotala bien, que ella quiere mambo, reggaeton pesado, maleante o puertorro, ajustes en que ahora llega el rival discotequeo y los canan conmigo, ellos son mi combo. Azotala bien, que ella quiere mambo, reggaeton pesado, maleante o puertorro, ajustes en que ahora llega el rival discotequeo y los canan conmigo, ellos son mi combo. El asfalto con flow, de gante o algo, soy de mujeres que reencanchar, mujeres que quieren aventurar, si pelearlo y simplemente disfrutarlo. El asfalto con la TARCAM. 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 Y a la herúa pa' meterle dientes, no hay reversa cuando este león se alza, sigan peleando en parda. Tenemos como 48 horas de hangar y hay como 70 mujeres dando nalgas. Azotala bien, que ella quiere mambo, reggaeton pesado, maleante o puertorro, ajustes en que ahora llega el rival discotequeo y los canan conmigo, ellos son mi combo. Azotala bien, que ella quiere mambo, reggaeton pesado, maleante o puertorro, ajustes en que ahora llega el rival discotequeo y los canan conmigo, ellos son mi combo. Los Picarios, es el Yellow Star, el rey del discotequeo pesado, con los leones, ya tú sabes, ajustándolo, dándole duro con Live Music, Live Music, Vector, Mr. Green, DJ Jam, los mejores, los mejores obligados, los mejores, los más pesados que suenan, los más pesados que suenan. Los Picarios, el Flaco, que lo da, oh. Hello. ¿No era flaco, el Psycho? Estoy llamando pa' que sepa que estaba en el estudio y él metido. Y el tema de los sicarios ya está ready pa' que lo oiga. Ok, dale, pana mío, pana mía, que fue a caer, me fui pa' tabajo. Dale, yo te veo ahora. Pues dale, nos vemos ahora. Los sicarios. Esta es mi vida, así es mi vida, papá. Esta es mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida, que yo velo por la mía. Soy así, dejé de estar pendiente a mí. Esta es mi vida, así es mi vida, papá. Esta es mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida, que yo velo por la mía. Soy así, dejé de estar pendiente a mí. Me levanto a las siete de la noche y siento que está amaneciendo. Cuando miro al cielo me doy cuenta que está oscureciendo. Mi día empezando, el yo no terminando, que se joda el mundo si lo estoy logrando. A las ocho de la noche, hora de desayunar, combino un vaso de jugo y un plato de cereal. Y para empezar a calentar, combino televisión con un fili de regular. Prendo el celular y tengo quince llamadas perdidas. Quince gatas que están locas porque hay a mi salida. A la calle voy, que está pendiente la vecina. Que se está, esta es mi vida, esta es mi vida. Esta es mi vida, así es mi vida, papá. Esta es mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida, que yo velo por la mía. Soy así, dejé de estar pendiente a mí. Esta es mi vida, así es mi vida, papá. Esta es mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida, que yo velo por la mía. Y eso es así, dejé de estar pendiente a mí. En Puerto Rico se comenta, que psycho le está metiendo cabrón desde pequeño. En esto siempre he sido un criminal. No estoy guillado de Rambo, de Comando, ni en Tibercigal. Pero si necesitas letras te puedo regalar. Me estoy pa' pegar el tiempo, estoy pa' hacer dinero al cabal. No pa' cantar una canción, pa' frotar por la voleval. Pues sigo siendo joven, esto no quiero aparentar. Pues tengo los pies en la tierra donde deben estar. En Buster, sería así, diría que soy millonario. En Buster, es aquel que frontea con un salario de 515. Siendo el mínimo federal, mejor guarda los chavitos pelados. Te puede quedar y eso te duele. Saber que no tengo jefe, supervisor y mucho menos tarjeta pa' punchar. Y eso te duele. Saber que llevo amanecido. Yo me levanto y me da sueño, pues me vuelvo a acostar. Esta es mi vida, así es mi vida, papá. Esta es mi vida, diga lo que diga. Mejor vele por su vida que yo velo por la mía. Soy así, dejé de estar pendiente a mí. Esta es mi vida, así es mi vida, papá. Esta es mi vida, diga lo que diga. Mejor vele por su vida que yo velo por la mía. Soy así, dejé de estar pendiente a mí. Hacen mi vida papa, en el high class Hacen mi vida papa, mejor ve la puja pa' que no se vaya a escapar Los sicarios Me hacen falta un par de medias Unos tenis nuevos, la pelajera Si eres buen viernes, hay que tumbarla Un par de pesos pa' la jeva Vamos a ver si hago algo hoy Levántate que la calle te llama Y aquí le estás pidiendo alimento El consumidor tiene el caje en la mano Y tú lo que le mantienes contento Esto es de palo en palo Desde temprano al supermercado Y una línea que consume el desesperado Porque se abran las dos puertas Están en carrera El primero que llega rápido cura su pena El empleado está feliz como se le paga Y aléctico a correrle a la jara Flash Por si acaso se le escapa un chiflán Tienen la verde pa' romperle la charola Sin preguntar, tiro un chiflido Hago un stop, recojo lo mío Acompañado del pana creepy, tranquilo Comparte del trabajo, madrugar desde temprano No dejar que se escapen los chavos Esto paga la ropa, el carro y la casa Paga la su y la chamaca Esto paga lo sabroso hasta la metilla de pata Por este kiosco se atraca Levántate que la calle te llama La esquina está pidiendo alimento Ahí jala el buche El consumidor tiene el caje en la mano Y tú lo que le mantienes contento Levántate que la calle te llama La esquina está pidiendo alimento El consumidor tiene el caje en la mano Y tú lo que le mantienes contento Caldo de momia para el sonámbulo andante Aquí está el calmante que se lo quita Todo la Kawasaki Pa' que se mantenga en alta Por tapas y media tapa De todo todo en la usadura La que le gusta a toda toalla Pasiva de casi que la guerra Natural cultivadita en la tierra Medicinal pa' el catarro que se encierra Yo mantengo el kiosco en mi esquinita Pa' suplirte los nutrientes que necesita Mientras se matan en guerra con dinamita Yo le doy del chupapepe una pruebita Si censuran mi canción por lo que publica Ahí la saco pirate a sicario que lo evita Levántate que la calle te llama La esquina está pidiendo alimento El consumidor tiene el caje en la mano Y tú lo que le mantienes contento Levántate que la calle te llama La esquina está pidiendo alimento El consumidor tiene el caje en la mano Y tú lo que le mantienes contento La esquina disfraza Presente está La caída a la trepa Presente está Hasta la puletea Presente está La esquina de Puerto Rico Presente está La esquina de Nueva York Presente está Brooklyn, Manhattan, Bru Presente está La esquina de Chicago Presente está La esquina Es mira que mira Aquí hay mentura de todas clases La esquina Es mira que mira Aquí se paga lo que se hace La esquina Es mira que mira Desde que se calda esta vista hermosa La esquina Sicario Esto es otra cosa Sicario Cuidado que se mira Esto es White Lion Que pajo loco Para los que están hablando mierda Que se iban a matar Que se iban a hacer esto Los otros Papi Esto no es tan fácil Si uno tiene la mamilla No me invite a la guerrilla Salgan corriendo Que llegó el father de este juego No me hagas frente Que te pongo a mamarme el huevo Llevo el cabrón De la grande liga Que Dios los bendiga Y evite que les caiga arriba Voy pa' encima Fucking up your brain Andan en un viaje hongo Se cagan Cuando en la cara Los pongo El anipelado Con el peiné Alargado a la rodilla Ando 100% Altillado Pa' la guerrilla Maestro Yo estoy representando Al león blanco Tú ven pa'lante Y no hablen tanto Que estamos esperando Con pistolas, rifles y bazooka Hijos de puta Voy a tirar con toda la tuca Si quieres guerrear Pues vamos a matarnos El que dame el privilegio Para privilearlo Tú estás loco Si tú crees que vas a matarnos A quien tú vas a matar Y tú te la quieres buscar Y chorro loco Los perros caros ¿Dónde están? Los supuestos pistoleros ¿Dónde están? Los que andan cizaneando ¿Dónde están? Hasta lo estamos esperando ¿Dónde están? Los que dicen Que van a casarnos ¿Dónde están? Los que se iban a ir personal ¿Dónde están? Los que dicen Vamos pa' la calle ¿Dónde están? Si tú no tienes la paquilla No me invites a la guerrilla Social Una lluvia igual No está fácil Tú no has visto un loco Simbándote con un AK Como un nazi Con el chiste Te guiaste loco Y te fuiste De una mala decisión Te comprometiste Viste Que no es tan fácil Como te lo pintan No hiciste nada Y terminaste amarrado Con cinta Por irte en un viaje loco Porque de una maldita guerra Sobreviven pocos Esto es real Como el tambor Que llevo en mi rifle Te pones fresco Y te dejo pegado Como un chicle Pa' que tú insistes Coge consejos Pa' que llegue a viejo Evita pa' que no te cojan ciego Somos los sicarios Aplastando insectos A diario Haciendo lo necesario Para sobrevivir En este mundo De hipocresía Pa' bregar con estos tipos Estamos al día Los que roncaron ¿Dónde están? Los supuestos pistoleros ¿Dónde están? Los que andan cizañando ¿Dónde están? Hasta lo estamos esperando ¿Dónde están? Los que dicen Que van a casarnos ¿Dónde están? Los que se iban a ir personal ¿Dónde están? Los que dicen Vamos pa' la calle ¿Dónde están? Si tú no tienes la varilla No me invites a la guerilla Pa' Llegaron los sicarios Hijos de puta De Pau Consul Voltaje Dile a estos cabrones Lo que hay ¡Suscríbete! 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 Muchos te han contado Que yo no he cambiado Que yo sigo siendo el mismo mujeriego que fue en el pasado Pero te juro se han equivocado Voy a ser sincero Seré tu caballero Tienes que entender que voy a estar contigo Nunca te he mentido Y voy a demostrarte que te quiero Mami yo contigo voy a ser un caballero Tu caballero Tenidos conseguidos, tu perfecto compañero Tu compañero Mami yo contigo voy a ser un caballero Tu caballero Nunca te he sentido lo que yo siento contigo Ya habré decidido Seré su mujeriego Eso de perro yo lo llevo por herencia Igualito fue mi abuelo, mi padre Y así será mi descendencia Pero usa la inteligencia Porque piensa que soy perro por la mala referencia Yo tengo limpia mi conciencia Y juro que a ti no te engañaría Yo ni en estado de demencia Ni en un caso de emergencia Y eso que todos nacimos infieles Es comprobado por la ciencia Mami piensa con paciencia Que no hay urgencia Yo soy un fiel adicto a tu presencia Te pienso con frecuencia Moriría por tu ausencia Ten clemencia que tú no tienes suplencia Yo contigo voy a ser un caballero Tu caballero De mí lo has conseguido Tu perfecto compañero Tu compañero Mami yo contigo voy a ser un caballero Tu caballero Nunca te he sentido lo que yo siento contigo Ya habré decidido Eso no hace un mujeriego Quizás te mencionaron que yo sigo enamorado De esa marca de Cristina y Valentina Pero han especulado Se ha quedado en el pasado Mi romance con Patricia y Carolina Y con Mariana, con Raquel, con Isabel Con Maribel y con su hermana También con Ana Que mala fama Que me he ganado Porque la gente se invita Lo que se le da la gana Pero te han mentido Que yo acabé con esas relaciones Solo para quedarme en el tío Entre metidos Que quieren que tú cambies de opinión Y no tengas nunca nada conmigo Pero te han mentido Que yo acabé con esas relaciones Solo para quedarme en el tío Entre metidos Que quieren que tú cambies de opinión Y no tengas nunca nada conmigo Muchos te han contado Que yo no he cambiado Que yo sigo siendo el mismo mujeriego Que el fe en el pasado Pero te juro se han equivocado Voy a ser sincero Seré tu caballero Tienes que entender que voy a estar contigo Nunca te he mentido Y voy a demostrarte que te quiero Mami, yo contigo voy a ser un caballero Tu caballero De mí no he conseguido Tu perfecto compañero Tu compañero Tu mamito contigo Voy a ser un caballero Tu caballero Como nunca te he sentido Lo que yo siento contigo Ya lo he decidido No se me hace un caballero No se me hace un mujeriego Flaco Somos Chino y Nacho Los caballeros Los sicarios Con el más buscado Memo Somos Chino y Nacho Los caballero Los caballero Con el más buscado De América y el mundo Memo Yo Memo I Flow En container You know Los sicarios Dario Solo quiero decirte lo que quiero hacerte Todo empezó Por una canción Oh no, no Solo quiero contigo pasarla bien Oh no, no Ven acércate y vámonos Oh no, no Solo quiero contigo pasarla bien Oh no, no Ven acércate y vámonos 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 Es que yo quiero contigo pasarla bien Que tan noche no se entere Ni tu mano ni tu mano Ven y montate y prende el aire Ay, sé que te va a gustar You and me all right Es que yo quiero contigo pasarla bien Que tan noche no se entere Ni tu mano ni tu mano Ven y montate y prende el aire Ay, sé que te va a gustar You and me all right Los sicarios Oh no, no Solo quiero contigo pasarla bien Oh no, no Ven acércate y vámonos Oh no, no Solo quiero contigo pasarla bien Oh no, no Ven acércate y vámonos Un movimiento rápido te gustó Yes, yo Tú el que te llevó A cometer mucha locura en esta cena semera Tú eres la morena que yo quiero mi cena Eres una chica que le gusta Que le den lo clásico Yo soy un fanático De la que le gusta que la domen y la mueven en el baile Si yo te llamo Girl Tu es Kylie Es que yo quiero contigo pasarla bien Que esta noche no se entera Ni tu mano ni tu mano ni tu mano Ven y montate y prende el aire Ay, sé que te va a gustar You and me all right Oh no, no Solo quiero contigo pasarla bien Oh no, no Ven acércate y vámonos Oh no, no Solo quiero contigo pasarla bien Oh no, no Ven acércate y vámonos Los sicarios marchando territorio ¡Chao! 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 Ven acércate y vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!